Música Arrancó una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el evento cultural más importante de Latinoamérica. Vamos a recorrerla y a contarte cuáles son los stands que no te puedes perder. Y ahora para la gente que es muy lectora pero nunca se animó a entrar a la teoría literaria, ¿qué libro le recomendarías? Bueno, en los últimos dos años nosotros publicamos dos libros de Ricardo Piglia, Las Tres Vanguardias, es el último que publicamos el año pasado, pero antes sacamos este libro que se llama La Forma Inicial. Y lo que hace en este libro Piglia, en cada uno de los artículos, es lo que para mí Ricardo Piglia hizo siempre que es enseñarnos de una manera absolutamente amable e inteligente que es la literatura pero desde las cosas más chiquititas, ¿no? ¿Qué es narrar? ¿Quién narra? ¿Por qué lo narra de esa manera? ¿Se cuenta siempre un secreto? ¿Siempre hay un misterio? Y cuestiones más grandes, digamos, como cuál es la relación entre la ficción y el estado, porque la ficción no es solamente aquello que está encerrado en una novela o en un libro de cuentos, sino que, lo sabemos este último tiempo, los relatos circulan por la sociedad. Si estamos atravesados por múltiples relatos. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la relación entre esos relatos y el estado? Y esto que es un tema más o menos reciente para nosotros, es un tema que Ricardo Piglia viene pensando hace por lo menos 30 años. Tenés tiempo hasta el 15 de mayo para visitar la Feria del Libro en la Rural con más de 45.000 metros cuadrados repletos de libros. ¡No te la pierdas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!